Dando que del punto 10 al punto 17 del plan de labor son dictámenes que ordenan remitir al archivo y a su antecedente varios expedientes, mociono se omita su lectura, se vota en general y en particular y se instrumenten en una sola sanción. También mociono se omita la lectura desde el punto 18 hasta el último punto del plan de labor de la sesión, considerándose en este acto a los mismos en general y en particular, atento a que los legisladores cuentan con el mencionado plan donde se identifican de conformidad al artículo 101 del reglamento de Cámara y en consecuencia los diputados que requieran referirse a ellos lo soliciten seguidamente. Saludos y éxito a todos los colegas diputados. Gracias señor presidente. Muchas gracias diputado, votamos. Está aprobado algún diputado.